Son imágenes del derrumbe de un puente para peatones en Miami. Varias personas murieron al desplomarse el puente recién instalado sobre una calle y que conectaba edificios de viviendas de estudiantes con el campus de la Universidad Internacional de Florida. Las autoridades no determinan aún el número exacto de víctimas mortales, aunque el vicealcalde de la ciudad de Miami-Dade aseguró que son múltiples y que hay al menos ocho vehículos atrapados bajo los escombros. Ocho personas resultaron heridas y han sido trasladadas a hospitales cercanos. Los bomberos desconocen si hay supervivientes bajo la estructura y en la zona hay perros entrenados para intentar determinar si hay alguien con vida. El puente todavía en construcción se desplomó sobre la una y media de la tarde por causas que se desconocen sobre la conocida calle 8 a la altura de la avenida 109. La construcción del puente comenzó en la primavera del año 2017 y se esperaba que concluyera a comienzos de 2019 y este pasado sábado se había instalado precisamente la estructura principal sobre los pilares.